Bueno, como lo había dicho en un video anterior en mi canal, pues vamos a enseñarle las tendencias de colores de pelos, las pestañas y lo demás. Así que bienvenidos y ojalá les guste este blog de lo que es belleza, lo que es pelo, uñas y de colores y pestañas. Ojalá que esto sea de su agrado. Bienvenidos. Lo prometido es deuda. Aquí estamos con las carpetas de los colores, las tendencias que hay en cabellos, en cabellos, perdón, en tintes, ya sea de los normales y las demás que son de fantasía y varía eso. ¡Muchas! ¡Vio! ¡Qué lindo! Esta es de la marca Colortech. Vean, las tendencias de colores, rubio, enacarado, cenizo, allá, disculpen por la imagen y disculpen por los sonidos, pero hay gente pues comprando aquí, ¿verdad? Vean, las tendencias, bueno, cosas aquí. Las partes de los rojos, aquí tenemos un par de rojos. Vean qué lindo este color. Está muy, muy bonito. Aquí están los, las partes chocolates. Cuando está arriba donde dice chocolate, va la tendencia. Voy a tratar de pasarlos despacito. Te imagino que esos son los números de color de pelo. rojos, aquí dicen, rojos. Igual lo voy a pasar despacito. Chocolate marrón. Violetas profundas. Está que lindo este morado. Es que, otra cosa, no, 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 ahí medio se ve. Vean qué cosas más bellas. Si me van a preguntar, ¿qué es este blanco? Este es un tinte cero, cero, es el que yo aquel día hablé. Y qué horror. Qué horror. Esto es para cosas sin reflejos. Vamos por la parte de... O sea, recargados. Son como colores fantasías. No, este morado, no, es que no, no me gusta. No me gusta. O sea, que hasta cuando me matizo el pelo blanco, me queda un poco morado. Yo me pongo estresada. No, sinceramente, me pongo estresada. Vean, chicas y chicos. Yo tenía este azul que me lo había puesto en un salón de belleza y me lo... El pelo lo tenía largo y me lo chicharonearon. Vean. Este rosa está bonito, pero para mí no. Turquesa, violeta. Este es muy bonito, pero con tan solo matizarlo, con el champú y con un acondicionador, yo hasta lo puedo tener fácilmente. Este azul, azul reflejo. Violeta. Oro. Rojo. Y verde reflejo natural. Es un verde raro. Vamos con el coral. Color. Este es el que uso yo para que me quede el pelo blanco. Pero eso sí, ¿verdad? Hay que descolorar. Hay que descolorar. Para que le quede blanco. Gracias. Este es el que trae dos tubitos, pues ahí ven los números del color, son productos que sinceramente, ustedes ven esta carpeta de colores, ustedes no lo verán en ningún supermercado, ni siquiera lo básico lo ven. Vamos aquí también, gracias, aquí vamos con los rojos intensos, vea, este, oh, guala, que lindo, vea, rojos intensos, este no es ningún tinte antemano, esto no es un tinte, yo creí que era un tinte y no, es igual como en la carpeta pues pasada que le enseñé de la marca, esto es, dice, base, bueno aquí se lo voy a explicar porque aquel día no lo expliqué también bien por la ignorancia pues mía, dice, base sin reflejo puede utilizarse para aclarar cualquier tono de tinte, bueno, verdad, este es el, este sin reflejos, aquí vamos con los fantasy, pero igual ya saben los fantasías igual se decoloran, está bonito, este está bien chulis, este también, este no me gusta porque se ve como cuando no se decolora el pelo, color yellow, uy, que rojo más lindo, o sea, aquí dice que, vean, voy a dejar esto porque esto es muy importante, el nivel mínimo de coloración necesario para lograr un resultado de cada tono, o sea, mínimo tiene que quedar así la decoloración, vean lo importante, aquí viene en la carpeta, no viene por numeración, como si tiene que quedar en uno, en uno, del uno al diez, un nueve, ocho, lo que sea, tiene que quedar así, un tipo de coloración para que le peguen estos que son los fantasías, vamos con otra marca, el Utopic, marca I, es muy buena marca, muy buena marca, aquí pues no vienen muchos colores fantasías, pero es muy buena marca, aquí, aquí verán, verdad, como les explico, disculpe si la cámara se mueve mucho, vean, vean, vean este rojo, uy, que lindo, aquí dicen violetas, son los tonos de violetas, cobrizos, y negro black, es que está el negro azulado y casi no se ve, se ve igual que en un negro normal, vean, pues aquí se ve como un poco de reflejo azulado, o sea, el negro sencillo y el negro como violeta, o algo así, yo lo veo como morado con negro, vean, yo no sé si lo ven aquí, aquí están los claritos, este color plata, está bonito, pero a lo mejor no le hagan bulla al chancho, porque si no, este es un azul, son poquititos como fantasías que tiene esta marca, violeta, lila, bueno, pues ahí vienen como, como tipo, como se pronuncian, los rojos, aquí, pues les enseño a ustedes lo que es una tendencia para el cuidado del cabello, lo que es el aceite de argán, son muy buenas, son muy buenas, aquí, pues podemos apreciar, pues, el, el, el champú y el acondicionador y el tratamiento completo que te extrae el aceite, y, y eso, son muy buenas, y es de la marca Babyliss, también está lo que son de Alphapark, voy a cobrirme un toquecito, también hay para acá, ya ve cabello, para muchos cuidados personalizados, dependiendo, pues, el mal, el, o sea, el daño que tenga, pues, el pelo, aquí le mostramos, le mostramos, esta marca es muy buena, la marca Y, o sea, es, es, bueno, demasiado buena, ahí está la famosa cola de caballo marca Y, igual, yo tengo, pues, este tablito que, de hecho, ya se me acabó, es el que ven aquí, con el dedito, ay, vamos a ver, aquí, donde yo estoy enseñando ya, ya lo terminé, que es tratamiento, pues, capilar, me imagino que ya lo demás es, bueno, reparador capilar, ahí lo están viendo, a mi hija, para los colochos, que se lo han dejado, pero, súper, 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 también, que es de la marca Y, lo tengo en la casa, donde voy a hacer videos de los que ya, los, como es el tratamiento que yo he comprado, a mi hija le compré este, si usted quiere tener una tendencia bonita, de, para los que son de cabellos rizados, eso dice, y, es, 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 disculpe el inglés, un poquitico, y le garantizo a ustedes, de que es un producto, muy, muy, bueno, se le, le queda a los colochos, bueno, las que tienen, pues, un volumen, como tipo afro, le deja el pelo, pero bonito, se lo baja, se lo baja, porque un día, voy a enseñar una foto, como mi hija con el producto, y sin el producto, se ve distinto, se junta un poquitito, y con poquititos le deja unos colochos, pero soñados, también le mostramos, lo que es, queratin, mascarilla capilar, regeneradora, marca, biocidiana, hay muchas tendencias, bueno, aquí, y también en tamaños, por tendencias en tamaños, y esto, dice, brillo, y suavidad antifreeze, de biocidiana, y también hay tendencias, de ampollas, ya sea para, tal vez, cualquier tratamiento, de, del daño del, del pelo, este dice, dice tratamientos, de, semi, semi, delino, con aceite, de jocoa, con este, con azul, pan guaje, este para el brillo, sedoso, tratamiento, intensivo, y también, para caídas, del cabello, creo que son, estas las azules, creo, aquí, están los, los champús, para el cabello, platinado, que es el, morado, que es el, que yo tengo, que mantener, para tener el cabello, pues, verdad, blanco, no crean, o sea, tener el cabello blanco, se lleva, sus tratamientos, aquí voy a mostrar, para las que tienen, el cabello graso, bueno, yo lo tengo graso, pero, ya, y como tengo, pelo blanco, no he pasado, mucho tratamiento, pues, capilar, y de todo, la línea, esta, mascarilla, capilar, para cabello graso, doble acción, está la mascarilla, y encontramos, el tipo, de champú, también está, esta marca, esto no sé, si es igual, serán colores, no sé, no tengo idea, pero hay mucho, mucho, hasta luego, hasta luego, ah bueno, creo que sí, me imagino, que esos son colores, estos, vean, que belleza, o sea, aquí en Super Salón, hay variedad, variedades, las que son, muy así, muy, que le gusta, la tendencia, de, pues, las uñas, aquí les enseño, la variedad, de colores, que hay, duran, duran mucho, duran mucho, yo tengo uno negro, escarchado, y no me volví a pintarme, las niñas, todas, a mí me explican, los clientes, para pagar escrituras, en tibres, en puestas, y entonces, el barco, me explico, me explico, no me equivoco, y aquí, unos flores que hay, las que están interesadas, Bueno, lo que quieren saber de pinturas de uro Como lo dije en el video Aquí le voy a enseñar las tendencias De pestañas que hay en el super salón Le voy a enseñar cuáles son las magnéticas Este magnético Estos son de con imán Pero yo lo vi en una youtuber pegando salas Pero la vi que se le costaba pues demasiado Pues aplicarse esto De igual son buenísimos Son de cabello humano Hay muchas tendencias Todas estas son de la misma pues marca A edad del profesional Vea las tendencias Vea yo por mi me llevo todo esto Todo esto Vea que belleza Los que dicen magnético ya saben que son con imán O sea no trae goma Solo el imán para que la otra pestaña de abajo Se pegue con la otra Vean Vean Quien no se va a volver loca Bueno como yo si me vuelvo loca más de lo que estoy Vean Aquí Vamos a dar vueltica Bueno aquí hay uno que dice Natural no se que Adel profesional No se para que será Es Ay maria Yo como siempre que todo se me cae Vean hasta de color De color Como un color Azulo Yo lo veo como morado No se para que será sinceramente Este parato Es no que para pensarlas Esto viene en inglés Tiene la misma función como yo me lo pongo Pero saber porque traerá esta maquinita O sea era para darle un más volumen A la pestaña Pues debe de ser eso Sinceramente estoy como cero Con esto Estas son pestañas Que son chiquiticas Chiquiticas Miniaturas Moje Individuales Igual Toyne en inglés Que tristeza Vean O sea ponérsela pelo por pelo Ay que paciencia Yo no podría No podría de verdad Vamos a ver el otro lado Al otro lado Hay muchas tendencias Las gomas Esta yo sinceramente Nunca la he probado Aunque sea de la misma marca Nunca la he probado Pero para mi Es muy buena Pues la anterior La que les había dicho Que las compre en El mundo cosmético Eso dura Pero no se esto Sinceramente Tendría que un día Comprármelas Comprármelas Igual Aquí hay Por pelito Vean A mi me gustan Así Como la vaca Así Que sean voluminosas Bien bonitas Con Este dicen Color impact Bueno Con mis ojos Esto por la cámara Yo le veo Como un rojo Y negro O sea Es como de colores Pero bueno Ya vieron mis amores Las tendencias De pestañas Que hay En el Rupert Salón Uy A mi me mata esta No Que chulis que está Está bien chulis Vamos a ver La tendencia De colores De pelo